¡Guatacuato con gana de anda! ¡Esos colas chingados! Soy de Nero, Sinaloa Donde se rompe las olas Y busco una grande sola Y que no tenga paredo Para no ser comprometido Cuando desvuelas el amor ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por no escapo la chomento! ¡Que me siga la temporada! ¡Que me toque en el que lidé! ¡Después el niño perdido! ¡Y todo lo hice vuelto y todo! ¡Para que me haga como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Evergües! ¡Claro que sí! ¡Seguimos compadre!